...sí, hemos reducido mucho el uso de plástico y está muy bien así... ...reutiliza por ejemplo las bolsas de la compra... ...sí, lo más común es el cartón, que para reciclar es eso más común... ...por ejemplo, en vez de coger, hacer la compra y poner los productos en una bolsa... ...pues solo coge una bolsa del Mercadona... ...y ahí meto todas las cosas, y encima ahorro de coger tantas bolsas. Sí, un poco, porque los contenedores estos nuevos que han puesto. ¿Y me puede dar algún ejemplo? Pues las botellas, sobre todo de plástico, que las tiro a un cubo aparte y ya está. Sí, que si reciclo, sí, me gusta, sí, últimamente, sí. Que plástico, como la calle, la otra, las bolsas, como la otra, las botellas, las otras... ...como la otra, igual, esta molilla bien, todo bien. No, no. ¿Preocupa el medio ambiente? Tampoco. Bueno, siempre, por lo general, uso el mismo, pero bueno, sí. ¿Reutiliza el plástico entonces? Bueno, a veces, en algunas cosas. Cuando quiero buscar un envase, lo corto y lo reutilizo y así echo cositas y así. Hombre, claro, estamos reciclando e intentando lo que es no utilizarlo, pero mejor comprar bolsas de papel... ...que son más fáciles de usar y usan menos el básico y consumir menos lo que es el mar.